Una vez que estrenó en el año 2011 Toc Toc del francés Laurent Buffy se terminó convirtiendo en un súper éxito. Tanto es así que este año ya sumó la cantidad de entradas y de funciones como para hacer junto con Salsa Criollo y Drácula uno de los tres espectáculos teatrales más vistos en la historia del teatro argentino. A partir del 2013 arrancaron de gira y ahí también sumaron números increíbles. Ya llevan recorridos miles de kilómetros, más de 100 ciudades y ahora estuvieron de festejo por las mil funciones en Toc Toc de gira. Creemos que nos va a quedar en la historia del teatro Toc Toc. Es la verdad una obra que ha revolucionado el teatro y lo que está buenísimo es que no tiene que ver tanto con las figuras que hagan Toc Toc. Obviamente está representada por actores muy reconocidos pero no son muy populares. La popular es la obra, siempre decimos que la verdad es la obra. Así que ser parte de esta obra que queda en la historia del teatro. Acá vamos a cumplir un millón, doscientos mil espectadores. El récord absoluto, hemos superado a Brujas, la comida más vista de la historia en Argentina. Así que agradecidísima de poder ser parte de este fenómeno. Feliz, agradecida, cumpliendo mil funciones, muy, muy agradecida. Y estoy súper, súper feliz. Supongo que es un fenómeno ya mundial, podríamos decir. Así que bueno, no hay muchos más adjetivos para agregar. Cada día es única. Y es única, siempre pasa algo, ¿no? Que sea mal o bueno, siempre pasa algo. Uno prueba cositas hasta el día de hoy. Gaby tiene cuatrocientas y pica, yo creo que tengo setecientas noventas. A veces pido setecientas noventas, dije lo mismo, no puedo creer. Pero uno va cambiando cositas dentro de los márgenes que puede. Porque el trabajo nuestro es ese, hacerlo cada noche como si fuese la primera vez. Señores, vean Tok Tok. La van a pasar bien, se van a divertir. Aquellos, no solamente se van a divertir, sino van a salir pensando que cada uno de nosotros tiene un trastorno compulsivo, ¿no? Y que en algo nos parecemos a los que están sobre el escenario. Así que no dejen de ver Tok Tok, que se van a sentir identificados.